Hola amigos y amigas, mi nombre es Marta y espero que todos se encuentren muy bien. Acompáñenme en este video sobre el ahorro. ¿Qué les parece si empiezan un nuevo reto conmigo? ¿Cómo ven? Se animan a ahorrar más de 5 mil pesos, 5 mil con 50 pesos exactamente en 100 días. De una manera fácil, divertida y muy entretenida y al final de 100 días tendremos 5 mil pesos. ¿Cómo ven? Si se animan no se pierdan este video. ¿Qué les parece si primero me acompañan a terminar el reto que tengo pendiente para iniciar juntos el que sigue? Miren, aquí está donde ya nada más me falta depositar 71 y se los acabo de poner aquí al bote. Bien, ahora ya nada más nos falta colorear este número 71. Aquí está listo y ya quedó lleno toda mi hojita. Una vez que ya llené este, también lo voy a tachar de aquí. Miren, aquí cada vez que voy depositando una cantidad, cuando puse un peso lo fui coloreando, dos, tres y así. Pero ahorita les explico otra vez el reto rápidamente. Por lo pronto voy a colorear aquí el 71, que es la cantidad que acabo de depositar y con la cual ya terminé este reto. Que tuve muchas trabas, amigos, pero nunca me rendí. Me tomó, la verdad, en vez de tres meses me llevé cinco. Lo que pasa es que en Navidad y Enero tuve muchos contratiempos y pues casi no pude meterle nada. Pero ahora sí me comprometo a hacerlo. En los 100 días el reto. Bueno, ¿qué les parece? Sí, vamos a contar el dinero. Vamos a contar el dinero que junté. Vamos a poner primero los de 500, los de 200, el de 100, el de 20, el de 20 y los de 500. 1,000, 2,000, 3,000, 4,500. 500 van 5,000 pesos. 20, 30, 40, 50. 5,000 pesos con 50, 5,000 con 50 pesos se juntó. Ahora sí, vamos a iniciar juntos el reto para que de esta manera ambos o ambas tengamos 5,000 pesos al terminar este reto. Este reto de los 100 días ya se cumplió. Voy a guardar el dinero aquí en un sobre. Los 5,050. Lo voy a cerrar. Y aquí le voy a poner la cantidad que se juntó. 5,050. Le voy a poner la fecha. ¿Qué estamos a qué, amigas? Bueno, no sé si estamos a 20 o a 21. 20 de febrero. 20, 22. Y vamos a ponerle que fue el reto 100 días. Y este sobre lo voy a guardar porque, como les comento, cuando ustedes ahorren, es bueno que tengan en mente para qué es ese ahorro. En esta ocasión, yo quiero comprarme una iBook de la Apple. Entonces, me la quiero comprar para las ofertas del Buen Fin o para las ofertas de Navidad. Pero no quiero que signifiquen un desembolso para mí. Porque, pues, en esas temporadas es cuando más dinero gastamos. Pero si yo ya tengo el dinero listo y lo preparo desde ahorita, pues no voy a batallar. Entonces, este lo voy a destinar para... Aquí le voy a poner iBook. iBook de Apple. iBook... Ay, amigos, discúlpenme si se llama iBook, iMac. La verdad no me acuerdo. Pero bueno, es una computadora de esas portátiles que normalmente valen como $25,000, $26,000 pesos. Pero bueno, aquí ya llevo $5,000 pesos menos, ¿verdad? Que ya llevo juntada para mi computadora. El siguiente paso es que vamos a elaborar otra tarjetita como esta. Porque esta ya se terminó. Vamos a empezar a hacer otra. Yo voy a elaborar mi cuadrito usando un folder. Tú puedes usar una cartulina que ya tengas o un folder que esté usado. O lo puedes hacer en papel. Voy a usar el cuadrito anterior para tomar las mismas medidas. Y pues ya no estar batallando. Ahora lo voy a recortar. Y ahora vamos a marcarle lo que son las líneas. Primero se las pinté con lápiz para no batallar. Y ya ahorita le estoy pasando un marcador. Porque quiero tener 100 cuadritos. Usa un color que a ti te guste para que tu cuadrícula se vea divertida y atractiva. Ahora a cada cuadrito le voy a poner un número. Pero como aquí empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y así me voy a seguir hasta llegar al número 100. Listo, miren, aquí ya tengo mi cuadro con 100 cuadritos. Ahora sí, el reto consiste en que cada número equivale a un día. Por eso son 100 números, amigos. Entonces, pongamos que hoy que empezamos el reto, ustedes tienen, pues, dinero a la mano, pues pueden poner 100 pesos en el primer día y nada más lo colorean. O si quieres poner 45, o si de plano no tienes nada, pues pones 1 peso. Así que no hay pretexto para ahorrar. Ahora, cada día, sin falta, tienes que ponerle 1, ya sea 100 pesos, 1 peso, 2 pesos, 3, 4. No tienes que ir en orden que sea el primer día 1. Bueno, puedes hacerlo. Pero la verdad, yo prefiero, me siento más cómoda. Por ejemplo, el día que toca que me pagan, pues trato de sacar las cantidades más altas, de depositar 100, 99, 98. Y cuando siento que no tengo mucho dinero, pues, me voy para el 1, 2, 3, 4. El chiste es, cada día, depositar de 1 peso a 100 pesos. Tú escojas la cantidad, pero no dejes de hacerlo ni una sola vez, porque el hábito del ahorro se crea únicamente si lo hacemos sin brincarnos un día. Bueno, voy a buscar en mi cartera a ver qué cantidad de dinero tengo. Bueno, le voy a poner 100 pesos. Estos 100 pesos se van a ir a mi bote. Ustedes pueden usar un bote, lo pueden comprar, una alcancía, pueden reciclar un bote de café que ya tengan, de mermelada. Bueno, que eso no los vaya a detener. Usen lo que tengan a mano. Bueno, yo tenía este ahí en mi despensa que no usaba y, pues, es el que uso para los retos. Aquí ya le puse los primeros 100 pesos. Ahora voy a buscar un color a ver con cuál quiero empezar. Voy a empezar con este. Como le puse 100 pesos, pues, voy a colorear este numerito. Espérense, amigos, porque no es fácil detener la cámara y pintar al mismo tiempo, porque se me va a mover. Bueno, voy a pintar este. Ustedes pinten la cantidad. No tienen que ponerle exactamente la misma cantidad que le puse yo. Ustedes pongan la cantidad que quieran. Yo aquí está ya 100 pesos. Si mañana le llegase a poner 21 pesos, pues, coloreo el 21. Si otro día le pongo 13, coloreo el 13. Y una vez pasados 100 días, voy a tener todo coloreado, así como este. Y en el momento que ustedes lo tengan todo pintado, pues, van a haber ahorrado la cantidad de 5,050. No olviden, este reto es el reto de los 100 días. Es un reto divertido y que nos va a hacer ahorrar bastante dinero. Así que, ¿cómo ven, amigos, amigas? ¿Se animan a ahorrar conmigo? El reto del ahorro es un buen hábito que estamos creando en nuestros hijos y en nosotros mismos, amigos. Porque la mayoría de ese dinero se nos va en gastos hormiga, en comida chatarra, que de todos modos no les vamos a sacar ningún provecho. Como ven, aquí tengo yo ya mi primer sobre. Ahorita lo voy a cerrar y lo voy a guardar. Lo pueden meter al banco y, pues, ahí va a estar muy bien cuidadito. O ustedes saben, ¿verdad? Yo por lo pronto aquí lo voy a poner. Y a final de este año, para el buen fin, voy a juntar para lo que es mi meta de comprarme mi iBook. Creo que así se llama. Este, mi iBook. Así que ustedes pónganse una meta y que nadie lo saque de esa meta de ahorro. Porque el ahorro, déjame te digo que no es cosa de pobres. El ahorro es cosa de constancia. Hasta las personas más ricas, si no ahorran, se van a la quiebra. ¿Cuántos artistas hay que vivieron en la opulencia y con mucho dinero? Y, sin embargo, terminan el final de sus días en la pobreza total pidiendo dinero porque no ahorraron nada. Así que el ahorro no es para pobres ni para gente que no tiene dinero, sino al contrario. Porque el que ahorra es el que logra triunfar y logra conseguir todas sus metas. Bueno, me despido de ustedes. Acompáñenme, comentenme en comentarios que se van a unir al reto para así estar más motivados todos. Y yo saber que no voy sola en este reto. Muchas bendiciones para todos mis bellos y bellas suscriptoras. Regálenme un like como señal de apoyo. Bendiciones para todos y nos vemos en el siguiente video.